Te quiero encima, 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 nada, encima, solo el símbolo de la fe Pongo en pecho las balas, me pego al molado, yo como amor de mara Es tan perfecto, sucio y directo, como lo hacemos, siempre las copias Porque esa mesa vuelve y me fascina ¡Abre un policía! ¡Dale, dale! ¡Abre un policía! ¡Dale, dale, dale! La cosa se pone ruda, estoy querriendo un gasto abajo y tampoco me desnuda Escándalo, los dos somos un escándalo, todos están armando, te dije que acabábamos Pongo en la comida, oh, son dos movidos, ah, porque esa nena fue un buen y me fascina ¡Abre un policía! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Abre un policía! ¡Dale, dale, 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 ¡Déjame! 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 ¡Déjame!